Hola Coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color El día de hoy me apodré de este canal porque les tengo un reto a mis cuatro coloridas Y sin más preámbulos vamos a recibir a Mia, Sonny, Poli y Lila Claro, me encantó como dijiste esa luz Mi amor, esto es puro talento en esta empresa La cité aquí el día de hoy y estamos en este set tan peculiar porque vamos a realizar una actividad muy particular En este bol tengo cuatro papelitos con sus nombres, de los cuales vamos a sacar dos Las dos coloridas que salgan de primeras van a tener que entrar a estas cabinas En donde van a responder una serie de preguntas Y la que se equivoque va a recibir un baño de pelotas de colores Chama, tienes un set aquí armado espectacular que me encantó Obvio mami, mi mamá no perdió la plata en la universidad Así que vamos a comenzar Hazme un favor y activa el protocolo caja fuerte Así que vamos a conocer a las dos primeras coloridas que van a estar dentro de estas cabinas Y la primera colorida es... ¡Polí! ¡No, no, no! ¡Polí, polí, polí, polí! ¡Polí, polí, polí! Vamos a revolverlo Aunque esto me gustó Quiero que vean que esto es totalmente transparente Bueno, no es de madera, pero sea que... ¡Buen chiste, se echó la cara! Y ahora... ¡Lila! 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 Está totalmente fuera de control Así que vamos pasando a las cabinas coloridas para que comencemos Tú puedes, tú puedes amigárselo ¿Dónde ahí estás? ¡Polí, polí! ¡Vamos, polí, que tú puedes! ¡Aquí tienes que cierre la puerta, Samantha! ¿Te la cierro? ¡Sí! ¡Hacelo bien! ¡Hay que hacerlo! Comenzamos con la primera ronda de esta competencia Y debo aclarar unos puntos importantes antes de comenzar El primero es que van a tener solo 10 segundos para contestar las preguntas que vamos a realizar En la primera ronda y en todas las demás vamos a tener 4 preguntas De las cuales la primera que alce la mano va a tener la posibilidad de contestar Si su respuesta es correcta va a obtener un punto y su contrincante recibirá una lluvia de pelotas Las preguntas van a ser de cultura general, así que comencemos Nuestra primera pregunta en esta competencia es ¿De qué color es la bandera de México? ¡Ya! La primera colorida en levantar su manito fue Lila, así que escuchamos su respuesta Lila, ¿de qué color es la bandera de México? Verde Blanco rojo Ok, ¡eso es correcto! ¡Punto para Lila! ¡Sí! ¡Pelotas para Poli! ¡Pelotas para Poli! Con nuestra espectacular producción tenemos al señor Payaso Quien se va a encargar de hacer la lluvia de pelotas sobre Poli ¿Cómo te sientes señorita Poli? ¡Tenaz, tenaz, tenaz ya! ¡Rápido! ¡Siguiente! Bueno, la siguiente pregunta es ¿Qué tipo de animal es la ballena? Ok, la primera persona en alzar la mano fue Poli, así que cuéntanos Poli ¿Qué tipo de animal son las ballenas? ¡Maníferos! ¡Eso es correcto! Además, un dato importante es que pueden medir hasta 30 metros de longitud ¡Así que lluvia de pelotas para Lila! ¡Sí! ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? ¡Eso, señor Payaso! ¡Cáigale a pelotazos! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Recita, Lila! ¡Tú puedes! ¡Eres una guerrera! Me contenta que a las coloridas les esté gustando la dinámica y vamos con la tercera pregunta que dice así ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Mis dos coloridas alzaron la mano casi al tiempo, pero ya vimos en el bar que la primera que la alzó fue Poli, así que contéstanos, señorita Poli Esther Ok, dulce, salado, amargo, umami ¿Son cinco? ¿Son cinco? ¡Son cinco! ¡Sí, señor! ¡Eso es correcto! ¡Sí! Mientras el señor Payaso le hace lluvia de pelotas a Lila, debo recordarles que pueden solamente alzar la mano luego de que yo diga la palabra tiempo Ok Seguimos con la cuarta pregunta de esta primera ronda y dice así ¿Quién pintó el cuadro La Última Cena? ¡Tiempo! Ok, nuestra Lila alzó su mano primero, así que escuchemos su respuesta Ok, según veo aquí en producción eso es correcto Punto para Lila Como tenemos un empate vamos a desempatar esta competencia con una quinta pregunta que dice así ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¡Tiempo! Poli, alzaste la mano primero, cuéntanos tu respuesta El más grande del mundo es el océano Pacífico Sí, eso es correcto, el océano más grande del mundo es el océano Pacífico ¡Gana Poli! ¡Gané! Como nuestra querida Lila perdió le toca lluvia de pelotas hasta el cuello, ¡vamos a verlo! ¡Gané! 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 Comenzamos con nuestra segunda ronda en donde tenemos a Sonny y Mía! La primera pregunta dice así Recuerden que solo pueden alzar la mano después de que diga la palabra tiempo ¿En qué país se encuentra la torre de Pisa? ¡Tiempo! Ok, vamos con Sonny que según producción fue la primera en alzar la mano ¿Dónde se encuentra la torre de Pisa? Italia ¡Eso es correcto! No le dan de la mano, pero creo que antes de tiempo Lamentablemente así no son las reglas, así que lluvia de pelotas para Mía Eso estuvo genial, me encantó y también me impresionó Vamos con la segunda pregunta de esta ronda y dice así ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¡Tiempo! Sonny fue la primera en alzar la mano, así que escuchemos su respuesta ¿Qué? ¡Eso es correcto! ¡Ay, chicas! ¡Yo no sabía! Siguiente pregunta y creo que aquí tiene oportunidades mía de responder correctamente Así que dice así ¿Qué cantidad de huesos tiene el cuerpo humano? ¡Tiempo! Ya va, producción La señorita Sonny alzó la mano antes o después de la palabra tiempo Después Ok, siendo así, escuchemos su respuesta 206 huesos ¡Eso es correcto! Pero ya va, yo alzé la mano súper rápido Yo también, amiga, pero yo soy una feísima Vamos a ver un segundo producción, el VAR, ¿qué dice? ¿Quién la alzó primero? Sonny Lo siento Mía, el VAR es el VAR Sonny fue quien alzó la mano primero ¿Qué? Lamentablemente Mía es la desafortunada perdedora de esta ronda por knockout Así que vamos a llenarla de pelotas hasta el cuello, señor payaso Y algo en mi defensa Dígame Ronda número 1, levanté antes de tiempo Ronda número 2, no la sabía de verdad Y ronda número 3, no escuché Así que fue justo ¡No! 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 Continuamos con este fabuloso reto Y vamos con la última ronda con nuestras dos finalistas Nuestra primera pregunta de la última ronda, perdón Dice así ¿Quién es el autor de la obra El Quijote? Tiempo ¡Ay, no! ¿Ok? Estoy bien menso Sonny, di tu respuesta Ropito Pérez, ¿por qué no lo hice? Fue una emoción Eso te pasa por emocionante Vamos a ver con Poli Don Quijote de la Mancha lo escribió Miguel de Cervantes, ¿verdad? Eso es correcto Fue escrita por Miguel de Cervantes Vamos con la pelotita Bueno, tenemos una Sony empelotada Así que vamos por... ¡Empelotada por mí! ¡Ay, no! ¡Diablo, señorita! Vamos con la segunda pregunta Que dice así ¿Quién es el padre del psicoanálisis? ¡Tiempo! ¡Ay, no! ¡Hace antes! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo lamento, Sonny Lo lamento, Sonny Poli alzó la mano a tiempo Y tú la alzaste antes de tiempo Así que vamos, Poli Dinos tu respuesta El padre del psicoanálisis El padre del psicoanálisis es Sigmund Freud Eso es correcto El creador de fenómenoide es el padre del psicoanálisis Perfecto, coloridos Nos faltan dos preguntas Pero si Poli acierta la siguiente pregunta va a ser knockout Así que dice así ¿Cuál es el disco musical más vendido de la historia? ¡Tiempo! Poli, cuéntanos tus conocimientos musicales El disco más vendido de toda la historia, hasta donde yo lo sé ¿Es de los Beatles? ¿Sí? Quiero llorar, ¿dónde está mía? ¿Es correcto o no? ¡Eso es incorrecto! Así que tiene la oportunidad Sonny de hacer su salvación Sonny Michael Jackson ¿Qué pasa con Michael Jackson? Es un excelente cantante ¡Qué bruto fue calicero! Eso me parece terrible, coloridos El disco más vendido de la historia, esa respuesta es incorrecta Se llama Thriller Obvio Quiero aclararle a mis queridos coloridos que nos están viendo allá en casa Que la respuesta es incorrecta porque yo pregunté el disco más vendido de la historia Sí, es verdad Thriller es de la autoría de Michael Jackson Pero ella dijo el nombre del cantante, no el nombre del disco Esa canción de cine Me gusta porque en el disco sale Michael Jackson No creo que me ha tirado pelota Después de ver este empelotamiento de estas dos lindas coloridas Vamos con la última pregunta Si Poli acierta, gana automáticamente esta ronda y el juego Si Sonny gana, vamos a una siguiente pregunta para lograr el desempate Dice así ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? ¡Tiempo! No, otra cosa Ok, Poli La reina del Reino Unido es la reina Isabel ¿Isabel qué? ¡Pregunta! ¡Eso es correcto! Y la ganadora de... ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Quiero decir que mi Ana se dice quién es el partido primero y yo sé que no hace la mano primero ¡Van! Lo siento, la ganadora de este reto al cual no le tengo nombre es... ¡Poli! ¡Déjame salir, por favor! ¡Déjame salir! ¡Injusto! Lo siento, Sonny, vas a tener que morir ahogada de pelotas ¡Eso es que te envíe a los pisos! ¡Señor payaso! ¡Cinco minutos después! ¡Coloridos! ¡No siendo más! ¡Vamos a ver! ¡Mira, Carolina! ¡Te adueñaste mucho de este canal y ya es nuestro momento! Sí, así que queremos despedir este video diciendo que usted, señorita, se va a quedar recogiendo todas estas pelotas Y Poli de premio por ganar, se queda en la cabina para siempre ¡Y también ayuden a acercar a Sonny! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a atrapar a esas tipas! ¡No! ¡No, por favor, déjenme salir! ¡Por favor, déjenme salir! ¡Por favor, déjenme salir! ¡No, por favor, déjenme salir!